Me encuentro en la ciudad de Bogotá, Colombia, y el plan de hoy es comprar telas. Acompáñame. En el departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, localidad, puente y aranda y exactamente barrio Alquería, existe una zona especial para todos nosotros los amantes de la confección. Este es un barrio tradicional por su comercio textil. Aquí encontrarás diversidad de insumos, maquinarias y todo lo relacionado con la moda y confección. Realmente conozco dos lugares en Bogotá, el barrio Policarpa y La Alquería, y pues en este caso por cercanía a mi lugar de residencia, realizo mis compras en La Alquería. Si tú sabes de algún otro lugar en la ciudad de Bogotá o alrededores, te invito a compartirlo en los comentarios. Aquí encuentras todo tipo de máquinas, familiares, industriales, variedad de marcas, nuevas, usadas, repuestos, mantenimiento y diferentes precios. Encuentras variedad en telas, puedes comprar porretazos, metros, kilos o rollos. Estoy comprando un elástico. La señora me está ayudando a encontrar el tono que combine al color de la tela. En este almacén también compré encaje, sesgo y gafetes. Díganme si les pasa lo mismo que a mí. Terminan comprando telas que son divinas, pero que en el momento no las necesitamos. Sin embargo, pensamos que algún día las vamos a utilizar. Y ahí están, guardadas durante mucho tiempo. En esta zona también puedes encontrar lugares para realizar marquillas, etiquetas, sublimar tela. Podrás conseguir diferentes patrones, inclusive escuelas de patronaje y confección. La verdad, es un lugar muy recomendable para conseguir insumos. En mi caso, todo lo que necesito lo encuentro aquí. Cuéntenme, ¿cómo se llama el lugar de su ciudad en donde compran sus insumos? Bueno, yo ya estoy de nuevo en casa. Les voy a mostrar qué fue lo que compré. Por aquí tengo algodón. Esto es algodón licrado. En diferentes estampados. Unicolor. Amarillo. Este blanco que me gustó muchísimo porque tiene unos destellos que se ven súper lindos. Por aquí tenemos más algodón. Compré también encaje de diferentes colores. Rojo. Encaje negro. Este estampado también me pareció súper lindo. Tirante de brasier. Amarillo. Tengo por aquí también elástico de un centímetro. Compré sesgo elástico. Compré dos referencias. Esta y esta otra que es un poquito más anchita. Y por uno de los lados viene como satinadito. Sesgo elástico. Gafetes. Este sí ya es elástico de moritas. Y pues bueno. Eso fue todo lo que compré el día de hoy. Me voy a poner a organizar. Y voy a empezar a realizar cada uno de mis proyectos. Les agradezco su compañía. Espero les pueda servir esta información. Si les gustó este video, háganmelo saber. Compartan con quien lo necesite. Y suscríbanse si aún no lo han hecho. Les deseo un lindo día. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.